Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón que todo siente y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música